Inglés causa euforia al hacer increíbles movimientos de parkour Luke Stones, un hombre de Reino Unido, se ha dedicado a realizar increíbles movimientos de parkour como los que ven a continuación El practicante de la disciplina es super atlético y ha logrado aprender el arte de la gimnasia incorporada al parkour Estos son algunos clips en los que aturde con sus movimientos mágicos y alucinantes Oh shit, I thought he was going to jump in